Ya llega el Carnaval de Torremolinos, del lunes 15 al miércoles 17 de febrero, semifinales del concurso de Murgas y Comparsas en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias y con entrada gratuita. El viernes 19 de febrero, la gran final del concurso de Murgas y Comparsas en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias y con entrada gratuita. El sábado 20 de febrero a las 11 de la mañana en la Plaza de la Nogalera, gran fiesta infantil, con animación, castillos hinchables y concurso de disfraces. Mientras tanto, los ganadores del concurso de Murgas y Comparsas actuarán por el centro urbano. A las 7 de la tarde, el gran pasacalles del Carnaval desde la Plaza de la Independencia y hasta la Plaza de la Nogalera. A las 8 de la tarde, concurso de disfraces para adultos, colectivos e individual y actuaciones de grupos de pop rock. El domingo a las 12 y media pasa calles con Nilfas y Dioses Momo desde el Rincón del Sol en la Carihuela y Quema de la Sardina. ¡Disfruta del Carnaval en Torremolinos!